En directo desde Murcia, centésimo, tercer día seguido de protestas. 193 días seguidos de protestas por el muro que está partiendo la ciudad en dos. Por el paso del corredor del Mediterráneo en pleno casco urbano, porque es un tren que, entre otro tipo de mercancía, transportará mercancías peligrosas y, como aquí me está advirtiendo Mari, también en contra de esa monstruosa pasarela que está construida encima de una acequia y que está construida como si de un juguete lego se tratase, pieza por pieza y si no encaja bien se hace una chapucilla y si no encaja bien se hace otra chapucilla y chapucilla tras chapucilla. Así lo están haciendo. Es indignante. Hay imágenes de eso, hay grabaciones, hay de todo. Lo que no se quiere aquí es que luego haya accidentes, ni accidentes laborales, ni luego accidentes a la hora de utilizar la pasarela, porque no serán accidentes, serán desgracias que pudieron ser evitables. Y la gente lo está denunciando, lo está denunciando una y otra vez, una y otra y otra y otra vez. Y aquí, en la calle, 193 días seguidos. Llueve, truene. Para decir bien claro, no al muro. Como cada noche, a partir de las 8 de la tarde, los vecinos, vecinas, se concentran en esta zona. Muchos de los días también se ha hecho marcha hacia las calles o bien de los barrios del sur o del centro de la ciudad. Los barrios del sur son los principalmente afectados, los que quedarán aislados. Pero este muro, evidentemente, afecta a todos los barrios. Afecta a todos los barrios. Porque tener un gueto en tu propia ciudad, eso no beneficia a nadie. Hacer esto con dinero público y luego argumentar que hay que hacer recortes en sanidad porque no hay dinero, eso afecta a todo el mundo. Y aquí, pues estamos, con la policía, como siempre, al otro lado de las vías. Allí los agentes, aquí los agentes. Aquí Isa, Fina, Loli, Carmen. Aquí ya somos una gran familia. Somos una gran familia y la gente no quiere muro. La gente no quiere muro. Son, insisto, 193 noches, 193 días seguidos. Esto es tremendo. Esto es impresionante. Y los políticos corruptos, los honestos no, pero los corruptos no hacen caso. Al contrario, más represión y más represión. Pero claro, si ya estáis viendo también lo que está sucediendo en Cataluña, Valladolid lleva 10 años dividida, Granada tres años sin tren y con muros. Si es que o nos roba y nos destrozan las vidas por las buenas, o nos roba y nos destrozan las vidas por las malas. Pero la gente lucha y antes o después acabará. Antes o después. Esa impunidad acabará. Esa impunidad con Murcia se han equivocado. La gente seguirá luchando. La gente seguirá luchando. Para decir, claro, no al muro. No al muro. Aquí Isabel, una luchadora. Con esta... Y Mariola también. Otra tremenda luchadora. Allí Cina. Loli. Y todos aquí delante de esa monstruosa pasarela. Esa monstruosa pasarela que pone en riesgo la integridad física de las personas. Dile que esto es lo mejor cico que hay aquí. Carmen, ¿qué me estás contando, Carmen? ¿Qué me estás contando, Carmen? Cuéntale a la gente. Vamos a hacer una entrevista a Fina, que habla muy bien y tal. ¿Qué te parece a usted la escalera? Pues me parece fatal. Me parece fatal. Es que no pienso subir por eso. Yo no pienso subir por eso. Que me da risa. Es que... Es que, Carmen, es que... Yo lo estoy haciendo bien. Mira la que formalidad tiene. Carmen, Carmen, le estás haciendo gesticos. Yo no lo hago gestos, pero... Carmen, le estás haciendo gesticos. Que no. Y le entra la risa floja. La floja no la fuerte. Y la fuerte después. Que sí, que nos conocemos. Nos conocemos. Que aquí ya somos una gran familia en las vías. Sí, pero desde luego. Venga. Forma afina. Sí, sí. ¿Qué te parece lo que nos han puesto aquí? Pues me parece una aberración. Me parece una injusticia. Me parece una poca vergüenza. Me parece un disparate. Me parece lo peor de lo peor. Mira, si es que yo ya te digo que no pienso pasar por ahí. Yo no pienso pasar por ahí. No, porque no me fío. Es que yo no me fío de eso. ¿Y su hija tiene a sus nietos en el colegio o a otro lado de las vías? Por supuesto que tiene... ¿Y qué le parece a su hija? Pues figúrate lo que le puede parecer a mi hija. Que tiene que pasar por ahí con los crios todos los días. Como millones y millones de personas. Porque en un día pasan por aquí montones de personas. Tú imagínate para los colegios, para los institutos. ¿Cómo suben las madres un día y otro día, otro día, para arriba, para abajo, para un lado y para otro? Esto es una boca vergüenza. Esto es una boca de vergüenza. En estos años que estamos viviendo, en el siglo que vivimos, esto yo no me lo puedo ni creer. Por Dios. Habiendo soluciones. Porque no hacen más que decir que no es viable hacer una estación en Benítez. Y sin embargo en Almería le van a hacer una estación en otro lado. ¿Usted se piensa que en Almería son mejores que los murcianos? Cuando todo el mundo ciudadano somos todos igual. Todos iguales. Si en Almería lo van a hacer, ¿por qué no lo pueden hacer aquí? No lo entiendo. No lo entiendo. Qué injusticia, ¿no? Es una injusticia. Es una injusticia. No me agarré. Bueno, ahora vamos con Loli, con Loli. Loli, ¿qué te parece...? Pero salgo, da igual. ¿Está grabando? Sí, sí está grabando. No lo entiendo en directo, Carmen. La gente solo los medios. ¿Qué te parece a ti la escalera aquí en Santiago en Mayo? Pues me parece, como ha dicho Fino, una aberración. Porque yo, por ejemplo, se supone, bueno, no soy muy mayor, pero tengo un problema de rodillas y yo no podría subir ni bajar esa escalera. Imagínate personas con más edad que yo. Yo lo que traería a esas personas, los que han tenido esta brillante idea, a que estén pasando ellos ahí, su familia, sus madres, sus hijos y ellos. Pero todo el día los tendría pasando para arriba y para abajo. A ver lo que les parece. ¿Qué te puedo decir? Lo ves, yo he llorado, he llorado mirando esa pasarela y no vivo aquí. Pero me parece aberrante y me pone en el lugar de los vecinos, en el lugar de los vecinos, no. En el lugar de los vecinos y yo estaría hecha polvo, estaría hecha polvo viendo eso. Es una monstruosidad, es esa escalera con esa pendiente. No lo sé, no puedo describirlo. Ahora os vamos a enseñar la escalera en vivo y en directo, para que vosotros opinéis lo que es. Esta es la escalera que nos quieren poner aquí en Santiago en Mayor para subir. Para ir al médico, para ir al colegio. Y si queremos ir a misa, a la iglesia del barrio del Carmen, pues también le tenemos que subir por la escalera. Este año no podemos ni ver las procesiones. Porque el señor alcalde se ha gastado casi todo el dinero en poner luz en el río. Pero eso es para convencer a aquella gente, a aquella parte. Y a nosotros nos tiene aquí abandonados. Y nosotros pagando impuestos como todo el mundo. Y el río segura con luces. Sale la procesión de rojo, las luces cambian de rojo. Sale la procesión de blanco, las luces cambian de blanco. Todo. Ese señor es ballesta. Y aquí los de Santiago en Mayor, que estamos a cinco minutos del centro de Murcia, nos quieren encerrar. No hay derecho. A esto no hay derecho. Pero estaremos hasta el último día y hasta el último minuto para que no cierren las vías. Aquí. Eso es para que ustedes vean. Y no hay derecho a esto. Y yo digo una cosa. Digo una cosa. Todos los ayuntamientos, entra un buen hombre y pone los cajones boca abajo. ¿Es que aquí en este de Murcia no habrá un hombre bueno que saque todos los cajones y vea que esto es una obra ilegal? ¿No habrá nadie? Yo se lo pido aquí. Si alguien me está oyendo, quien sea, juez, quien sea. Porque no hay derecho a esto. Pero bueno, es lo que tenemos como ciudadanos y como españoles algo ignorante. Que eso nos pasa a los españoles. Vienen dos peces gordos y Ale. Y nos comen. Pero aquí, Carmen, ya los técnicos han denunciado esta obra. Han dicho que esta pasarela, que sé que se ve oscuro, lo sé, hay que hacer una especial por el día, que esta pasarela está construida encima de una acequia y eso está denunciado ante la fiscalía. Eso ya está denunciado. Otra cosa es que no quieran hacer nada, que nos sigan enviando aquí a la policía para multarnos por comercio. Pero lo que pasa aquí, es decir, lo que pasa en Murcia y lo que pasa en España, que la justicia va muy lenta. Entonces, cuando vaya a salir y alguien diga que es una obra ilegal, lo tenemos ya todo cerrado. ¿Me entiendes? Y ya tenemos la misma. Y no hay valor a decir, no, esta obra es ilegal, esta obra se tira abajo. Igual que cuando salen los desahucios a los 10 años, a los 12 años y sacan a criatura a la calle, que venga y que la tiren. Si la obra es ilegal. Para echar a la gente a la calle, sí que lo hacen, ¿eh? Sí, lo hacen. Y en cambio, esto que es ético, o sea, hacen lo que no es justo, básicamente. Pues aquí Carmen, que nos ha estado hablando bien claro, Manolo. Manuel, no, no, gracias. Yo ya es que salgo de demasiadas cosas y me tienen fichado. Manolo dice que lo tienen fichado. Bueno, no lo dicen, que lo tienen fichado, que no quieren jaleo. Así estamos, ¿eh? Estamos que hay también cierto temor, porque tened en cuenta que ya van más de 40.000 euros en multas, ¿eh? Más de 40.000 euros en multas. Y aún así, la gente sigue viniendo a las vías. A mí en ocasiones también, cuando, porque soy de otro barrio, como ya muchos y muchas de aquí sabéis, me dicen, ten cuidado Cecilio, ten cuidado cuando vayas a las vías. Pero vamos a ver, cuidado, ¿cuidado de qué? Si es que vamos a tener miedos, nos vamos a atemorizar y entonces nos vamos a permitir que nos vayan pisando nuestros derechos una vez más y otra vez y otra vez. Es que si nos callamos, si nos quedamos quietos, estamos dando pie a que nos sigan pisando cada vez más. Y eso no puede ser, no debe ser. Está claro, está muy claro que es muy fácil ser feliz si quien lucha es otro. Eso está muy claro. Gente piensa en positivo. Buenas noches, Aurora. Sigue fuerte. Saludos para Aurora, ¿eh? Un fuerte abrazo para Aurora. Te debo una, Aurora. Ya nos vemos. Somos una gran familia y Aurora está en el hospital con su marido y desde aquí muchos abrazos, Aurora, que se te echa mucho de menos, ¿eh? Se te echa mucho de menos, Aurora. Pues, como estaba diciendo, aquí no nos vamos a dejar pisar porque los derechos nos los van quitando uno tras otro. Y pasa pues lo mismo que en Cataluña, ¿no? Es decir, primero te intentas robar por las buenas y si lo consiguen, pues jiji, jaja y nada. Y luego, si no, pues van aumentando hasta que la violencia es extrema. Y eso es lo que hacen, pero eso es el ciclo de la violencia, sea la que sea. Sea violencia de género, sea acoso escolar, acoso laboral, lo que sea, ¿no? Es decir, primero con buenas palabras para que tú inhibas tu lucha para que tú permitas que te pisen. Y primero con buenas palabras. Luego, como con advertencias, ¿no? Que te dicen, no son amenazas, son advertencias. Luego ya la violencia va más allá, violencia psicológica, emocional. Y finalmente la física. Y eso está pasando aquí, en Murcia, está pasando en Barcelona, está pasando en todos sitios que la gente reclame algo. Y yo os digo una cosa. Ahora mismo estamos en Murcia. Si esto de Murcia no lo comprendes, si esto de Murcia no lo comprendes, yo te voy a decir una cosa. Mira, aún pensando mal de esta gente, imagínate que son lo que tú quieras. Gente mala. Imagínatelo. Vale. Cuando uno defiende los derechos humanos, defiende los derechos humanos de todas las personas. De las personas que les cae bien, de las personas que no les cae bien, de las personas que no saben si les cae bien o mal. De las personas que conoce, de las personas que desconoce. Incluso los derechos humanos de las sinvergüenzas. Va así. Por eso no es tan fácil defender los derechos humanos. Tú imagina que cuando aquí la gente le estamos defendiendo los derechos humanos, estamos defendiendo también los derechos humanos de los corruptos. Imagínate. No será eso indignante. No será eso doloroso. Y es así. Y lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Entonces, si no comprendes esta lucha, apóyala. Acéptala. Son muchísimos días, muchísimas personas que no quieren que su vida se vea afectada por un muro. No es lo mismo que tu familia, que tu instituto, tu colegio, tus amigos, tus amistades, tu... Saludos, Mbabi. Venga. Tu... Tu vida. Tu vida cotidiana quede al otro lado de una vía a que tu vida cotidiana quede al otro lado del muro. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Gracias, Cepilindra. Creo que es desde Sabadell. Creo que te estás conectando. Confírmamelo. ¿Puede ser? Entonces, con Barcelona y con Cataluña pasa un tanto de lo mismo. Lo comprendas o no. Hay ahí. Desde Sabadell. Cada día, eh. Mira que... Eso es impresionante, ¿sabes? Eso de que digas, va, ya están ahí la gente de Murcia, otra vez en las vías, voy a conectarme. Eso es un gesto precioso. Eso es un gesto precioso. Y eso, desde aquí, se valora muchísimo. Porque, mirad, nos pueden robar todo el dinero que quieran. Nos pueden robar derechos. Lucharemos porque nos devuelvan ambos. Primero los derechos. Pero lo que no debemos permitir que nos roben es la atención. Es la atención. Es la atención. Y nos distrae. Y ponemos la tele y le dedicamos atención a quien no lo merece. Le dedicamos demasiado tiempo a quien no lo merece. Y nos olvidamos de quienes sí lo merecen. Y nos olvidamos de quienes sí lo merecen. Y quienes lo merecen son personas que a lo mejor no las comprendemos. Pero, lo que no se comprenda, por lo menos podemos aceptarlo. Por lo menos podemos aceptarlo. Durante muchos años, y todavía hoy hay quien, culpa a una mujer cuando ha sido violada, diciendo que, pues, algo habría hecho que estaría provocando. O por qué caminaba a esas horas por ahí. O por qué había bebido. O por lo que sea. Ciertamente, ahora eso es algo menor. Pero sigue sucediendo. Pero ya en aquella época, si no comprendías que la mujer no había provocado, ni no era culpable de nada, al menos tendríamos que haberlo aceptado. Y ahora, el paradigma es otro. Siempre hay cosas que no comprendemos. Pero es importante que las aceptemos. ¿Cuándo? Pues cuando veamos que la gente sufre. Cuando la gente sufre, pongámonos de parte de la persona que se encuentra en situación de debilidad. Ponerse de parte de la persona que está en situación de fortaleza es demostrar ser un cobarde. Es demostrar ser un cobarde. Si me equivoco, corregirme. Si digo alguna barbaridad, corregirme. Pero, yo insisto, luchar por los derechos humanos es muy difícil porque tienes que luchar incluso con la gente que te causa daño. Tienes que luchar hasta por sus derechos. Cecilio, la educación y la libertad es fundamental. Estoy contigo. Ahí está. También hay palabras de otro luchador aquí en Murcia por la sanidad. Esto es de todo. Hoy he leído un tuit que nombraba las manifestaciones de la vía de Murcia y Cataluña. Siempre juntos en la misma situación. Sí, sí. Hay que luchar mucho por la sanidad pública. Aquí la labor que está haciendo la María Blanca, la labor que haces tú, usuarios de la sanidad, todos, es encomiable, es admirable y es muy importante. Es muy importante. Muy, muy importante. Aquí es muy difícil que todos estemos en todas las luchas. Aún así hay mucha gente que lo hace. Pero cada lucha es como el portal de una casita. Si cada uno limpia su portal, la calle se mantiene en condiciones saludables. Sí, sí. La salud es fundamental. La salud es fundamental. Y al final nos damos cuenta cuando la necesitamos. Cuando uno va a un centro de salud y no le atienden como le atendían hace 20 años, porque no tienen medios. O cuando ves que para intervenciones menores te mandan a centros concertados que dan vergüenza. Es así, ¿eh? Aquí, hace años, intervenciones menores de cirugía, por ejemplo, te lo hacían en tu propio centro de salud. Y ahora te envía a centros concertados que son absolutamente pregonzosos. Y hoy nosotros comemos pipas. Sí, las pipas ya se van a convertir en un símbolo de resistencia absoluto. Un besazo de lleno de brujas. es Lucía. Grande Lucía, ¿eh? Que cuando acabe el curso publicaremos aquí el cómic que ha hecho sobre las vías, porque lo ha presentado en un concurso para su... para una asignatura, para sus estudios, y... Entonces, está allí el cómic hasta que acabe el curso. Lo mostraremos. No hemos visto por aquí a tu abuela hoy. Tiene que estar por ahí, por algún sitio a lo mejor. Charo. Ahora la buscaremos a ver si está por ahí. Jesús, resistencia civil pacífica. Pues absolutamente. Lo que sucede es que... que el odio viaja a una velocidad mucho mayor que la paz. Y entonces, hay que tener paz y ciencia. Hay que tener paz y ciencia. Es decir, experiencia en la paz. Paciencia. Hay que tener paciencia. Pero sí se puede. Se consigue. Se logra. Y los días que haga falta. Aquí llevamos camino de los 200. 200 días, ¿eh? 200 días. Aquí... Cuando vine, el brazo parecía un lápiz. Y ahora ya parece una pierna. Ya aquí, de tanto sujetar el monopié este, todos los trastos, todo lo que hay que hacer para poder mostrar esta realidad. ¿Cómo echarle un mensajito a alguien? ¿Quieres echarle un mensajito, José María? Juan, Juan. Juan. Siempre me dices José María. Siempre te digo José María, siempre. Aquí conoces que es José María. Hay unos cuantos, Juan. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Tú me puedes llamar Celedonio para contrarrestar, para contrarrestar, Juan. ¿Tienes tú la otra bandera? Claro, cógela. Pero hay que cogerla. Pero... Pero... Vamos, hay que... Espérate. Te han quitado el canal de Telegram, ¿no? ¿Cómo que de Telegram? No, del telescopio ese, que me he equivocado. Hay vídeos que están silenciados, hay vídeos que están ahí que no se pueden ver, están censurados. Pero últimamente... Lo pones por YouTube, ¿no? Sí, no. Ahora mismo estamos retomitiendo otra vez en Periscope. Durante un tiempo dejamos para que lo investigaran, para tal. Y ahora, de nuevo, estamos en Periscope. Pero, por la noche, ya lo tienes en Facebook y en YouTube para que lo compartas a Máximo. Se han cansado de joderte. Bueno, aquí... Porque te gusta la vida por otro lado. Mira, aquí lo que vamos haciendo es ir siempre un paso por delante. Si te persiguen es porque por lo menos vas un paso por delante. Si te persiguen es porque le están tocando el huevo. Pero, mira, aquí, en vez de estar investigando qué es lo que hacen para evitarlo, vamos un paso por delante y que nos persigan. Y ya se cansarán. Y míralo, aquí estamos retransmitiendo. Ya se cansarán. Ya se cansarán. ¿Puedes decir que la policía venía a ofrecerse para lo que nos pase? Vamos a ver. Sujétame este momento. A veces ven a ver... A veces ven a ver... ¿Qué? No, Moisés. Es igual, nos cambia el nombre a todos. No pasa nada. No, Pablo es... Sí. Un momento. Vamos, un momento. Bueno, una vez... No hay gente aquí retransmitiendo desde la pía. Tomando el lugar de facilio. Bueno. Bueno. Una vez cómo están las cosas. Aquí la puta pasarela está asquerosa. Se me oye, ¿no? Sí, pero no digas palabrotas. Vale, no digo palabrotas. A ver, aquí la pasarela esta preciosa, encantadora, que han hecho... Es maravillosa. Sí, maravillosa. No sabemos si se hundirá como la autovía de... de México, que la hizo la misma empresa, metiéndole un sobrecote del 30%, pero se cayó. Y mató a varias personas. Pero bueno, tenemos al señor Bravo imputado, a Dix que ha perdido muchos millones por ahí, pero ahí seguimos construyendo con los mismos. Yo no paso por aquí ni del palo. Yo voy a dar toda la vuelta porque vamos. Yo por ahí no paso. Es muy, muy vergonzoso, muy indignante. Muy indignante. A ver, Juan. Asquerosa pasarela. ¿Cómo se llama? Mario. Mario Gómez. Mario Gómez. Venga. Ponte ahí. ¿Ahí? ¿Aquí? Sí. ¿Cómo? ¿A mí con el micrófono y yo solo? ¿Y solo? Ah, bueno, pues mira. Juan, la gente somos los medios. Si este micrófono es el micrófono de la gente y es la cámara de la gente. Esto es un mensaje para el señor Mario Gómez, de Ciudadanos y todo el partido de Ciudadanos. No vengan ustedes a buscar el voto aquí a las vías porque resulta que el PSOE y Podemos dicen de ir a quitar las multas que nos están poniendo injustamente. Y ustedes que iban a regenerar la política, no sé qué entienden ustedes por regenerar la política, si no es quedarse con el sillón y chupar del bote y trincar, cosa que no parece mucho regenerar, cogen y votan al señor Partido Popular para ir en contra del PSOE y de Podemos. Y luego ustedes querrán el voto. Pues no, señores. Todos nos somos. Así es que, señor Mario Gómez y Ciudadanos, váyanse ustedes a donde puedan, pero aquí no vengan a pedir el voto. Y si quieren el voto, mojense el culo y vengan aquí a las vías y tiren para atrás las multas y tiren para atrás el ave. Que parecen tonticos, que en dos años no se soterra. Que el problema no es que se soterre dentro de dos años, es que lo queremos soterrar antes. No tienen dos dedos de frente, es que no tienen estudio, es que son tontos, es que no vieron Barrio Sésamo. Es que ya se lo expliqué en Barrio Sésamo. Parecen tonticos. No, pues no vengan a pedir el voto porque no se lo vamos a dar. Ni a Ciudadanos ni al PP. Aquí Nieves animando a Paco, diciendo que está... A Paco no, a Juan. A Juan, que están muy bien sus palabras. Este es el micrófono de la gente, esta es la cámara de la gente. Aquí no hay censura, cada cual dice lo que considere. Para un lado, para otro, cada cual dice lo que considere. Y aquí, ojo, aquí se juntan gente que ha votado al Partido Popular, con gente que vota. Pero que no lo volveremos a votar. Ahí tenemos a Isa, diciendo que no le volverá a votar. ¿Quién le va a votar? ¿Eh? ¿A quién? No, al Partido Popular, dice Isa que no. No le volveré a votar nunca jamás. Ni al Ciudadanos. ¿A poco? ¿Qué es el mismo del Primo Hermano? Ciudadanos es primo hermano del Partido Popular. Que le voten, que le voten. Sí, porque los hermanos a veces se llevan mal, ¿no? Pero los primos parece que se llevan mejor, ¿no? Te vamos a ver al Primico. Claro, al Primico. Al Primico. Cuando esté Pepe en la oposición... Estará Ciudadanos mandando. Entonces le echarán una mano a Ciudadanos. Pues tendremos más de lo mismo, se apoyarán uno a otro. Claro, y son los mismos. Bueno, para las próximas elecciones va a haber diversificación. Va a haber varios que podrán apoyarse entre ellos. Porque vamos a ver. Yo hago una pregunta. Ángel, si el partido de Garre obtiene mayoría de votos, ¿con quién pactará? ¿Con el Partido Popular o con Cambiemos? Pactará con Ciudadanos. Eso, eso, ¿qué hay? Al final serán más de lo mismo. Más de lo mismo. Bueno, peor. Sí, es que ya son muchos años mandando y tienen que cambiar. No, vamos, si quiere decir algo, pregúntale. ¿Quién? Pregúntale. No, pero pregúntale. Que se acerquen ellos. Me comenta aquí, Dani me dice que está el portavoz de UPyD. Entonces me dice que, oye, que me acerque, pues yo me acerco. Vamos a ver. Está con Paco el camisero. ¿Cómo se llama el portavoz de UPyD? Ah, sí, está con Paco el camisero. Espérate, vamos a ver. ¿Cómo se llama? Pues yo la misma se lo pregunto. Paco. Marisa, por favor. ¿Llama a Diego? ¿Llama a Diego? ¿Eh? Vamos a ver. ¿Llama a Diego? Vamos a ver, buenas. Aquí por, por, por... ¿Tengo yo? ¡Llame para acá el muro, mujeres! Sí, lo que pasa es que se puede caer esto, ¿eh? Por... Nos vamos a tomar la mapa que tenemos aquí a... Sugerencia popular, ¿eh? Sí. Sí, me ha dicho... Está ahí portavoz de UPyD. Portavoz de UPyD. De UPyD. Diego, ¿no? Diego García, sí. Diego García. Y entonces me ha dicho, oye, mira a ver si quiere comentar algo. Digo yo, aquí... Este es el micrófono y la cámara del pueblo y todos somos el pueblo. Políticos y no políticos, ¿sabes? Entonces, si tú quieres comentarnos algo, aquí tienes tu micrófono. ¿Qué te parece a ti los 193 días seguidos de protestas en Murcia? El final, que yo creo que es casi histórica, lo que se está produciendo aquí en estos barrios de Murcia. La gente, pues, no quiere, no quiere quedarse aislada. Ya estoy viendo la pasarela que se está montando aquí. Como hemos dicho varias veces, pues, es un problema político. Se ha querido forzar esta situación. Se podría haber solucionado hace mucho tiempo. Está planificado, se suponía ya presupuesto. Técnicamente, se podía haber hecho de diferentes maneras que viniera el tren soterrado, pero al final esta situación se ha dado y lo están pagando los vecinos. Además, con una represión sobre ellos en forma de multas, en forma de, bueno, problemas policiales. La policía financia su trabajo, ellos tienen su obligación, tienen que cumplir con su deber, pero son órdenes que se les dan desde los cargos políticos para mantener esta situación. Se dieron varias opciones técnicas de mantener una estación en Beniel. Por ejemplo, cuando se hizo el soterramiento en Barcelona, estuvieron muchísimos meses yendo en autobús, cuando llegaba el tren desde Alicante a Tarragona y en autobús se desplazaban los viajeros hasta la estación de Barcelona y luego de vuelta de Barcelona a autobús hasta Tarragona, que se perdía muchísimo tiempo. Aquí el desplazamiento es mucho más corto hasta Beniel. Se podían haber hecho otras soluciones técnicas para mantener las dos vías, sin cerrar el paso, continuar el tráfico ferroviario y seguir construyendo el soterramiento. Lo que pasa es que los plazos políticos, los plazos para las elecciones han forzado que se tenga que hacer la obra y los vecinos estén obligados a pasar por una pasarela que ya estamos viendo. Una persona mayor no la veo yo pasando dos o tres veces al día por esta pasarela. Yo creo que aquí los vecinos se van a convertir en atletas subiendo y bajando escaleras. Yo creo que todavía hay soluciones. Yo creo que todavía hay soluciones. Estamos a tiempo de arreglar esto. Los vecinos no tienen por qué estar sufriendo las consecuencias de todo esto y yo creo que el PP debería recapacitar. En este barrio hay muchos votantes del PP y no tiene que ver que sean del PP o de otro partido. Y hay tiempo todavía para buscar una solución y solucionar este problema. Diego en este momento UPyD no tiene representación en el Pleno vamos a hacer una cronía pero si tuviese representación realmente ¿cuál sería su postura? Pues lo hemos dicho ya en alguna ocasión desde luego si los representantes tanto del gobierno municipal como del gobierno regional no hubieran apoyado bueno como no están apoyando a los vecinos al principio hace años se ponían los primeros en las pancartas pero ahora no están apoyando desde luego no hubieran estando en minoría no estaría en el gobierno. En la moción esta que se votó el pasado jueves para solicitar el cese del delegado del gobierno ¿cuál hubiera sido la postura de UPyD? Pues desde luego nosotros sacamos una nota de prensa pidiendo la dimisión del delegado del gobierno no solo por la actitud que estamos haciendo hacia los vecinos sino por los hechos que sucedieron al final de la manifestación del día de de la mujer ¿vale? una manifestación que estaba autorizada a terminar en este punto ¿vale? y se produjo pues una encerrona no puede autorizar una manifestación de miles de personas y que termine en un muro policial con un paso de una sola persona ¿vale? se produjeron pues muchos nervios mucha tensión de muchas personas y si tú has cortado el tráfico de la gran vía de Murcia y de otras muchas calles hasta llegar aquí ¿qué problema hay en parar el tráfico ferroviario una hora y abrir el paso para que la gente pueda pasar libremente de un lado a otro y no hacer la situación esa que se montó eso Diego significa una tragedia eso Diego significa que UPID habría votado junto con Cambiemos PSOE y ahora Murcia a favor del cese del delegado del gobierno hombre desde luego nosotros le hemos dicho ya en varias ocasiones que si UPID hubiera estado con sus representantes recordemos que UPID tenía dos concejales en el Ayuntamiento de Murcia y desde luego mucha gente ha querido siempre asociar a UPID con Ciudadanos y Ciudadanos se ha aprovechado de ello para gastar a los votantes gastar a la mayoría de afiliados incluso cargos de nuestro partido quiero recordar que las elecciones de 2015 que fueron las últimas que UPID pues compitió en igualdad de oportunidades porque después hemos tenido pues mucho mucho rechazo en prensa no hemos tenido igualdad de oportunidades con otros partidos pero aquí por ejemplo Santiago Mayor en las últimas elecciones de Europea en 2015 pues el PP sacó un 33% y UPID era segunda fuerza con un 12% el PSOE un 10% y Ciudadanos con un 5% después ya sabemos lo que pasó en las siguientes elecciones quisieron pues un poco engañar a la sociedad diciendo que Ciudadanos era lo mismo que UPID y como se ha demostrado no somos lo mismo entre luego si UPID hubiera estado en el gobierno tanto regional como municipal esto no habría pasado y en este momento para la gente de Murcia quien no lo sepa porque además lo que no sale en televisión o en los medios es como que no existe entonces habrá personas que piensen que UPID ya no existe como partido en Murcia ¿qué mensaje le transmitirías tú a esta gente? hombre UPID pues desgraciadamente perdió la mayoría de sus cargos en toda España pero el año pasado hicimos el congreso nacional se eligió un nuevo consejo de dirección UPID sigue en toda España tenemos estructura en toda España aquí tenemos nuestro consejo territorial una delegación local en Murcia tenemos afiliados simpatizantes sabemos que somos un partido incómodo hemos llevado a políticos como Rato a los tribunales hemos llevado a los tribunales el caso Bankia hemos ayudado a mucha gente a recuperar su dinero sabemos que es un partido incómodo porque ha ido contra el poder establecido pero seguimos aquí seguiremos trabajando y mientras la gente crea que somos necesarios aquí estaremos y la fuga de gente de fuga o marcha no quiero ponerle un tono peyorativo de gente de UPID concejales militantes hacia el PSOE o hacia Ciudadanos eso los ha dejado en una situación bastante mermada entonces a día de hoy como se encuentra la estructura de UPID ¿se encuentra suficiente como para afrontar las próximas elecciones o todavía no? Yo creo que sí nosotros tenemos mucha ilusión seguir trabajando ahora mismo hay cuatro partidos establecidos que realmente están decepcionando a mucha gente a muchos subvotantes hay mucha gente que se encuentra digamos huérfana no sabe a quién votar yo creo que trabajaremos para que UPID esté ahí y la gente pueda confiar en nosotros pueda seguir fijándose en nosotros vemos que está saliendo muchos partidos nuevos un partido regionalista que no creemos que pueda ser la solución para 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 nuestra región y para una ciudad como Murcia partidos nuevos plataformas nuevas que quieren formar partidos políticos empiezan desde cero sin ninguna estructura y sin afiliados nosotros ya tenemos esa estructura tenemos nuestra nuestra ponencia política tenemos nuestro programa electoral tenemos estructura y tenemos muchas ganas y unos principios firmes que defenderemos y claro ¿cómo la gente puede diferenciar? porque los medios durante un tiempo ubicaron a UPID y a Ciudadanos en el mismo sitio entonces ¿qué hueco en la representación ciudadana consideras que tiene o que puede encontrar a día de hoy de aquí a las elecciones del próximo año UPID? bueno nosotros tenemos nuestros principios y de ahí nos vamos a mover tenemos nuestras ideas en nuestro manifiesto fundacional está dicho de primer día nosotros no somos un partido ni de derecha ni de izquierda tampoco somos un partido no queremos decir que seamos transversales sino que tenemos una idea una idea puede ser tan buena una idea que se asocia históricamente a derecha o a la izquierda pero somos un partido progresista tenemos nuestro ideario y yo creo que somos un partido pues diferente a los demás aquí en Murcia ya es difícil de diferenciar cambiemos de ahora a Murcia o sea que a mucha gente tú vas a la calle tú vas a la calle y es difícil que las personas diferencien entre un partido y el otro si ya también está Ciudadanos y hay otros partidos como tú comentas que van a surgir que también entran dentro de un mismo espectro político en un espectro de ideas de ideología claro ¿qué mensaje le vas a transmitir tú a la gente para que digas no no pero es que entre todos esos hay un hueco que lo ocupa UPyD y que te representa a ti ¿cómo os vais a diferenciar? bueno pues nosotros nuestro mensaje es que la gente confíe en nosotros tenemos una trayectoria irrepostable tenemos nuestras ideas tenemos nuestro programa político siempre hemos cumplido lo que hemos dicho no somos como otros partidos que según se hagan las encuestas o según vean que la que la opinión política o la opinión periodística va cambiando cambian también su idea nuestros principios son firmes nuestras propuestas creemos que son buenas han funcionado de hecho hay partidos que muchas de sus propuestas pues no las han copiado a nosotros y seguiremos trabajando para que la gente pueda confiar en nosotros bueno Diego y los medios de comunicación están transmitiendo vuestro mensaje allá cuando lo llamáis consideras que los que están dando la presencia que OPID considere que merece o hay algún silencio pregunto bien no soy yo quien para juzgar la labor periodística de los medios ellos son libres de publicar las noticias que son de interés que ellos estiman que son de interés para la población nosotros creamos nuestras notas de prensa creamos nuestras propuestas las mandamos a los medios unas veces las publican otras veces no si es cierto que desde aquel problema de la no asociación con ciudadanos pues la opinión política pues nos ha silenciado un poquito no hemos tenido el apoyo que han tenido otros partidos políticos pero lucharemos por abrirnos ese hueco y si nuestras propuestas son interesantes pues estarán en los medios gracias por suerte hoy tenemos las redes sociales donde nuestras propuestas pueden llegar a la gente aunque no se publiquen los medios convencionales pero nuestra intención es esa seguir enviándonos de prensa enviando comunicaciones a los medios y bueno si se publican mejor pero seguiremos intentándolo desde luego muy bien pues nada pues tú ya sabes que aquí como cualquier otro ciudadano de Murcia aquí tienes también tu cámara tienes tu micrófono indistintamente de las ideas que las personas que estemos aquí podamos tener yo considero que es importante que la gente se acerque a la gente política y que la gente política se acerque a la gente vecina y que se transmita a una realidad yo también lo creo así porque al final esto es un problema político que son los políticos los que tienen que solucionarlo y si los que hay ahora no quieren solucionarlo pues tendrán que venir otros a hacerlo muy bien Diego pues Mario Diego Nessa te vamos a echar a la calle bueno mensaje para Ciudadanos bueno tiene su qué luego ah no y Diego de PSOE correcto tiene su qué tiene su qué luego que Paco nos lo explique que también Paco tiene Paco se tiene que ir y no quiero enganchar a Cecilio simplemente déjame Paco déjame que despida estamos hablando aquí de UPyD y esto parece una cuña hombre esto no esto no pero esto es la realidad esto es la realidad ¿qué? Paco Mariposa es Mariposa ¿me has cortado? bueno bueno es así la vida en directo la vida en directo bueno Diego aquí ha habido gente que me ha dicho ahí está el portavoz de UPyD si quiere decir algo lo entrevistas pues genial gracias por tus palabras ¿vale? venga encantado Diego a ver Paco ¿tú qué? venga tú ven aquí Paco mira tengo que ir ya pero coméntale a la gente coméntale a la gente mira Paco Paco tiene tiene 3.500 euros no en una caja no no debajo de la cama no en multas ¿seguro? ¿no? ¿quién te la ha contado? ¿eh? ¿quién te la ha contado? es que Paco tenemos fuentes 3.000 pero 3.000 no tengo que tener más 4 por 4 16 1.600 2.000 3.600 sí sí tiene razón mi fuente eras tú hace unos días entonces si ha aumentado no 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 ha aumentado yo no quiero aumenta pues más de 3.500 euros en multas Paco y en una de ellas que habrá gente que todavía no lo sepa que pone que estabas comiendo pipa de manera desafiante Paco sí sí pero es que tengo a Palmero como Guillamón que dice que en el campo de fútbol si le escupe al de adelante le pebe a dos hostias Guillamón que esto no que yo no escupo ni nada de eso y tengo una tal Rosa Belmonte que también ha dicho en artículo que soy arrogante y tonto Rosa Belmonte gracias a a mi compañero de UPD Diego hoy he visto le he hecho un escrito por Twitter porque lo maneja yo no lo maneja y no he tenido la oportunidad de decirle estás equivocada Rosa somos aquí yo queremos aquí mucha dignidad y mucho amor y mucha paz Gandhi total y mariposas bueno Paco pues a seguir luchando 193 noches Mario os vamos a echar bueno pues aquí pues de momento no pero hace también un buen día dime dime Isabel Isabel dime Paco el Lucas y Paco el Pipas Paco versus Paco ah mira Paco versus Paco Paco Lugas versus Paco el Pipas aquí es un debate interesante a ver bueno no he podido leer vuestros comentarios no he podido leer vuestros comentarios mientras estaba entrevistando aquí yo insisto yo entrevisto a todas las personas que se pongan aquí por delante y quieran hablar Diego Conessa estuvo hablando el otro día es del Partido Socialista alcalde en este momento de una población Alhama una población importante Murcia ahí hay empresas como PC Componentes como el Pozo es decir estamos hablando de una población importante también hemos entrevistado a Uralburu de Podemos Sergio Ramos de Cambiemos Nacho Torner es decir aquí quien quiera ahora quien quiera que sepa que yo no me voy a callar y los vecinos tampoco tienen que poder que poder callar ni nada aquí es así esto es así esto es la realidad igual que a veces tu familia te dice cosas que no quieres oír o te la dice un amigo pues te la dice un vecino la vida es la vida misma esto es la vida misma y hay que escuchar hay que escuchar dice que entrevista al nacional aquí tenemos a Loli le has enseñado aquí el artefacto este que nos han puesto ponte aquí delante Loli porque te quiero mostrar mira vamos a ver aquí tenemos a Loli Loli para que lo sepáis también aparte de una luchadora ya de de 30 años ahora es una de las personas que nos informa de la última hora de las vías de manera clara y llana tiene un vídeo en Facebook que ya se ha hecho viral que es impresionante que yo creo que no tendrá vídeos anteriores con tantísimas visitas 42.000 la última vez que lo vi yo y que ella ahí muestra cómo está pasando por delante de su casa entre su casa y un instituto mercancías peligrosas combustibles en medio de un barrio y ese vídeo lo ha mostrado ella que ya lo podía mostrar la prensa pero la gente somos los medios y además con un titular ahí bien escrito perfecto la gente somos los medios y a mí particularmente me tranquiliza el hecho de ver que me puedo conectar a la red social y saber lo que está pasando en mi ciudad contado de manera clara de manera precisa de manera exacta en el momento en el lugar sin ningún tipo de manipulación interesada y eso lo está haciendo Loli y ahora Loli también os quería contar más cosas cuéntame Loli pues entre otras cosas que dicen los periódicos la prensa la radio nos cuentan las noticias ahora aquí Cecilio nos cuenta la verdad en directo el monumento este monstruo horroroso que nos están poniendo aquí para que pasemos madres chiquillos los abuelos abuelas y de toda clase de vecinos para cerrarnos esto para traernos el ave en superficie no la queremos porque sabemos que están mintiendo que lo dejen en Beniel el ave allí y que por aquí soterren y entonces cuando soterren que traigan las vías no queremos catenarias de 25.000 voltios pegadas a los colegios y institutos de nuestros hijos de nuestros nietos no queremos que vengan pegadas a nuestras viviendas que esto es un horror y no nos quieren escuchar dicen que están con nosotros informándonos de todo y que están en contacto con nosotros nuestros gobernantes y es mentira nadie ha visto los planos de ese monstruo que nos están colocados a 7 ó 8 metros de altura donde tenemos que pasar los vecinos hacia un lado y a otro cuando llueva es de hierro es de hierro no tiene el suelo nada más que hierro cuando llueva cuando caiga una escarcha porque aquí en esta parte estamos también metidos en parte de la huerta y caen escarchas se moje y tengamos que subir los vecinos eso va a ser una pista de patinaje va a ser horroroso y cuando nos caigamos pues entonces desde donde estemos sin movernos vamos a llamar a la ambulancia y que nos recojan ellos porque lo estamos diciendo al alcalde estamos queriendo hablar con los gobernantes y no nos escuchan y la prensa tampoco entonces medios como Cecilio le estamos muy agradecidos porque gracias a él se sabe lo que es la verdad de lo que está pasando en el barrio lo que está pasando en Murcia no es cuestión de barrio es cuestión de Murcia de dignidad de que Murcia se lo merece si otras ciudades la han tenido ¿por qué Murcia no? ¿por qué nos condenáis? ¿por qué nos castigáis? Murcia se lo merece y no se merecen los gobernantes que tienen que no luchan ya está Cecilio eso es lo que Loli vamos a ver Dani a ver si viene un momento Dani ven un momento o tú ven para acá ven un momento ven sujétame un momento la cámara sujétame la cámara aquí aquí detrás ven ven enfócame a Loli porque me han dicho que le dé un abrazo y yo se lo doy muchas gracias me lo han pedido de aquí yo te doy los abrazos que haga falta pues muchas gracias pero lo han pedido de aquí la gente y si lo pide hay que darlo y además todavía no hay impuesto para las muestras de afecto todavía no la hay esperemos que no la ponga porque vamos cosas más raras estamos viendo cosas más raras estamos viendo multas de mil euros por tener un megáfono en la mano multas de mil euros por decir que no queremos muros cantando cantando multas de mil euros por comer pipas porque aquí pasamos muchas horas y vamos a pasar las que hagan falta entonces un abrazo reconforta nos da ánimo nos quita el estrés nos quita los malos ratos y los malos rollos que nos da este mastodonte que nos están colocando entonces un abrazo para todos los que nos seguí y seguí a Cecilio aquí sigue la gente sigue básicamente la gente sigue a la gente la gente lo que digamos que aunque parezca extraño pero también al otro lado de la cámara de alguna manera se siente esta magia quizás no igual pero sí porque luego la gente se vuelve a conectar por ejemplo hoy he visto a una persona que ya me acordaba que ayer se había conectado que era de Sabadell es decir Ceperina algo así se llama el nombre luego pues estamos siendo una gran familia aquí en Periscope porque aunque sea algo virtual la familia del barrio exactamente porque al final lo bonito de todo esto es que la magia que hay en las vías que es que personas de diferentes creencias de diferentes aficiones diferentes ideologías todo aquí nos vemos nos atendemos que antes estábamos cada uno en su pared en su pared atendiendo a gente que no merece la pena en la televisión a gente que si golpeara la puerta de nuestra casa no la dejaríamos entrar y en cambio la dejamos entrar por el a nuestro salón por el por el televisor y aquí nos estamos prestando atención nos estamos queriendo y es muy bonito y Loli una luchadora y además siempre sonriendo yo me gustaría ser cada día un poco Loli lo admito es verdad es verdad te veo siempre con mucha entereza y sonriendo y tendrás tu momento porque los tenemos todos y los tendrás pero saca fuerza saca fuerza Loli me pegué una panzada de llorar que no veas me tuve que ir a la calle y no venir en todo el día porque me daba depresión me daba depresión de pero chico vente por aquí vente por aquí es que me están me están esperando a ti te están esperando la policía quiere pasar por la calle pues venga que pase la policía porque ahí está la habitación del soterramiento que ha pillado más para comer si es que Manolo le ha dado más cosas bueno Loli un palo guapo muchas gracias gracias a ti siempre aquí estamos bien pues enseguida nos vamos a ir la gente somos los medios aquí ahora recuérame tu nombre Ana a la cámara Ana está en la cámara si hay comentarios también me los puedes decir porque yo ahora mismo en este momento no puedo ver vuestros comentarios desde Castellón cada día más gente de demás sitios y además es muy importante aquí estamos buscando embajadores embajadoras de diferentes lugares de que compartáis en vuestros grupos de Whatsapp en vuestros grupos de Facebook en Twitter en vuestros grupos de trabajo de estudio en vuestros grupos familiares sociales que compartáis que en Murcia hay una vez decenas otra vez centenares otra vez miles y otra vez decenas de miles de personas pero eso sí seis meses seguidos 193 noches que si contamos los siete días de acampada que hubo anterior a esas noches serían ya doscientas noches todos los días todos los días y en Periscope están todos los días somos unos campeones y dice es que Murcia Murcia la gente aquí somos muy testarudos a veces no nos aguantamos ni a nosotros mismos Ana está diciendo que sí con la cabeza que a lo mejor por eso la cámara se mueve un poco está diciendo que sí que a veces uno se levanta por la mañana y no se aguanta ni a sí mismo en Murcia somos muy testarudos no sabemos por qué es el tristófano del pimiento y su vitamina C el pimiento tiene más vitamina C que la naranja cuidado no lo infravaloramos no lo sabemos será que porque estamos en la huerta estamos acostumbrados a meternos en benenganales puede ser pero aquí ni los propios políticos conocían a su gente ni la conocía Ana dice que tiene una teoría con espíritu de frontera yo tengo la teoría de que Murcia pásame la cámara y te enfocamos a explicarme Ana dime Ana pues la teoría que tengo yo de por qué en Murcia somos tan testarudos o con espíritu de frontera es pues porque Murcia fue siempre o lo fue en el pasado la ciudad que hacía frontera con Granada con el reino árabe de Granada en el año 1200 o así más o menos cuando Alfonso X el sabio las tierras de aquí de Murcia eran tierras muy peligrosas aquí no se podía vivir por la el peligro que tenía por el peligro que había de continuamente con invasiones árabes invasiones moriscas entonces lo que hizo el rey Alfonso X el sabio fue mandar para acá a todos los soldados que tenía de de élite y y a mucha gente es decir entonces empezaron a venir aquí a Murcia empezaron a venir gente muy muy guerrera muy bueno con espíritu de frontera entonces efectivamente lo que hizo el rey Alfonso X el sabio pues le salió bien pues porque realmente todas las inversiones de Berberisco nunca llegaron a cruzar hacia la meseta Ana te interrumpo un momento solamente para decirte no 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 solamente para decirte que aquí llevamos 193 días seguidos de protesta en contra del muro la policía está ahora abandonando parte de estas vías que aquí la gente estará también alucinando con el nivel cultural que hay en Murcia porque es impresionante que en Murcia tengamos esa tenacidad y que tú además tengas esa teoría ese conocimiento que demuestre de dónde puede venir el origen de esa tenacidad que yo creo que ni siquiera los políticos saben saben tantísimas cosas como tú sabes es que cuando te pones a estudiar la historia de Murcia y de varias zonas te das cuenta que por ejemplo con la guerra civil también se ensañaron muchísimo con Murcia porque Murcia era una resistencia una resistencia que estaba en contra de Franco y Franco se ensañó con Murcia que finalmente vencieron pero la gente de Murcia hizo un frente muy fuerte y aquí en Murcia siempre han habido muchísimas guerras muchísimas guerras y la verdad es que otra cosa no seamos no seamos agresivos pero desde luego hacer frente sí que hacemos muy bien Ana y aquí vamos a aguantar lo que haga falta lo que haga falta para que no haya muro para que no haya muro pero en ninguna parte de España es decir yo no solamente estoy defendiendo Murcia también defiendo el resto de España lo que han hecho por ejemplo con Valladolid lo que tienen que hacer es soterrarlo y si están haciendo proyectos de hacer cualquier otra cosa de este estilo en cualquier otro punto del país lo que tienen que hacer es soterrarlo porque tengo entendido que en Cataluña también quieren hacer lo mismo y bueno y si somos los murcianos los que tenemos el honor de tener esta barbaridad pues mira volví encantada muy bien Ana muchas gracias y aquí seguimos la gente no quiere muro no quiere muro no vamos a poder subir la escalera ¿quién pijo va a subir por esa escalera? ¿quién? ¿quién va a subir? que nos lo digan a nosotras venga ¿quién va a subir por ahí? hijo en Dios no vamos a poder subir la mayoría del pueblo no vamos a poder subir por ahí ¿qué pijo? a ver si es mentira no vamos a poder subir ni a la tercera escalera no nos caeremos yo no sabía pero en 75 años que vivo aquí y ahora que me cierre eso no eso no oye te voy a decir una cosa guapa que me la he pagado yo toda la vida ¿sabes? no señor eso es una injusticia lo que han hecho una injusticia pero bien grande una injusticia lo que han hecho ahí la mitad del pueblo entero porque la juventud bueno pero las que estamos a perder una cadera y la otra y me callo y me callo eso no es derecho lo que han hecho eso es una injusticia si me van a poner ascensor si me van a poner ascensor claro para rular para rular ahí guapa para rular me van a poner ascensor no es que me castigo me fiche que hagan lo que quieran hacer ahora que nos tengamos que ir donde al barrio por eso allá a dar la vuelta para ir al médico aquí en frente eso hay derecho los niños a los colegios los niños a los colegios no hay justicia no es que la justicia para ellos para ellos para ellos para nosotros no el plato grande para ellos para nosotros los pequeños que no que no es justicia hombre ya está venga le paso eso déjale vas a venir tú papá Fina Fina aquí Fina dice que no se va a hablar anda que no Fina muy clara hablando siempre aquí ya la gente ciento ciento noventa y tres tres días seguidos ciento noventa y tres días consecutivos con frío aquí lo que hemos pasado porque además en Murcia no es frío es elor coméntale aquí a la gente que hay mucha gente que nos está viendo ahora por primera vez coméntale cómo te afecta a ti este muro a nosotros nos afecta a todos los vecinos este muro porque estamos aquí toda la vida y no y somos no hemos hecho mayores y no podemos subir por esas escaleras no queremos muro queremos el tren por abajo y nosotros por arriba pero no por la pasarela ni por la escalera no queremos ni pasarela ni escalera ni nada ni escalera ni ascensores ni y no nos hacen caso ellos que vengan aquí y que se pongan en nuestro lugar todo lo malo viene para aquí para 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 el sur para el sur que se lo lleven para allá para su zona que no queremos muro no ni pasarelas tampoco no queremos pasarelas ni muro hay mucha gente hay mucha gente que está ahora descubriendo estos días que en Murcia se está viniendo durante 193 días seguido a la calle y hay mucha gente que lo está descubriendo ahora y se están asombrando de como los medios de comunicación res de res nada de nada nada están contando en los medios de comunicación que no informan como deben de informar no se lo creen y eso no es cierto hay que venir porque esto es de todo es de Murcia no solo de esta zona es de Murcia esto es Murcia pues hay que agradecer muchísimo a la gente no a los medios a la gente que viene y sobre todo a la gente que comparte es decir la gente cada día cada día hay personas que están compartiendo en Facebook en Twitter en Whatsapp por todas partes gente de todas las ciudades de todas es impresionante incluso yo diría que están compartiendo difundiendo más la gente de fuera de Murcia que los de Murcia es como que no somos profetas en nuestra tierra es así y desde aquí hay que agradecer cada gesto cada gesto cada gesto estamos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo lo que está diciendo agradecemos el esfuerzo de todo el mundo y todo el apoyo de todo el mundo muchísimas gracias a todo el mundo en cualquier punto del país y también en Latinoamérica o donde quiera también hay gente que se conecta desde Ciudad de México desde Chile desde Costa Rica está también ahí Sergio cada día desde el 13 de octubre está Sergio que se conecta diariamente de Costa Rica es decir hay personas que se conectan con las personas indistintamente del lugar donde están porque comprenden que la lucha social hay que apoyarla hay que hacerla visible hay que dedicarle tiempo a la gente que lo merece no dedicarle tiempo a la gente que entra por la televisión y que nosotros parece que no nos atrevemos a quitarlos de nuestra casa y en cambio a todas las personas que estáis aquí cada día cada día que los medios no lo consideran noticia ni siquiera los locales la indiferencia es un tipo de violencia y la indiferencia mediática es violencia es violencia ¿qué sucede en Murcia? soy de México tengo una sobrina que vive en Murcia estoy preocupado lo que sucede en Murcia es que están construyendo un muro un muro que está partiendo la ciudad en dos y la gente se ha echado a la calle ya lleva 193 días seguidos y el muro lo siguen construyendo y aquí enfrente que ahora mismo está oscuro ahí podemos ver una pasarela que están construyendo encima de una acequia es decir por debajo está hueco por debajo está hueco y además la acequia la pasarela la están construyendo a modo de lego hay piezas que no encajan correctamente y hacen chapuzas y están poniendo en riesgo la integridad física de las personas que luego tengan que pasar por ahí y la gente no quiere un muro en su ciudad no quiere que haya una catenaria de 25.000 voltios por la que tengan que pasar por encima no quieren que esa catenaria de 25.000 voltios pase junto a las viviendas junto a las escuelas junto a los institutos no quieren que un tren el corredor del Mediterráneo pase por el centro de la ciudad con mercancías peligrosas no quiere vivir en un sitio encerrados porque no es lo mismo vivir al otro lado de la vía que vivir al otro lado del muro y por eso la gente lleva en Murcia concentrada tantísimos días diariamente diariamente y los medios de comunicación pues no lo dicen no lo dicen porque prefieren transmitir el mensaje de que la gente se resigna que la gente se acomoda que la gente no lucha que tenemos lo que merecemos y eso es absolutamente falso eso es falso y aquí se está demostrando esta lucha ya lleva 30 años veis el tren pasar por ahí aquí la gente lleva 30 años luchando para que los trenes vayan por abajo en el 2006 en el boletín oficial de la región de Murcia aprobaron que las vías iban a estar soterradas que aquí se iban a construir una gran avenida un boulevard 1400 casas un hotel y un rascacielos eso se proyectó en el boletín oficial de la región de Murcia se dejó claro que iba a estar soterrado y la gente se compró sus viviendas se compró sus viviendas porque les decían tú cómpralo ahora que es más económico que en un futuro vas a vivir vas a vivir al lado del centro porque no está la vía no tendrás que dar rodeos y la gente sigue pagando su hipoteca sigue pagando su hipoteca y en cambio le van a poner un muro le van a poner un muro aquí hay personas que tres calles más allá no saben lo que está pasando porque estamos sometidos a muchísimos mensajes y esos mensajes muchos de ellos muy interesados aquí en Murcia se está incluso políticos están calificando de terroristas a estas personas que estáis viviendo aquí ha habido un político que ahora que ahora ya está dimitido lo obligaron a dimitir que dijo si lo siguiente iba a ser el tiro en la nuca haciendo alusión a cómo asesinaban la banda terrorista ETA en España hace unas décadas incluso otras personas vinculadas al gobierno llegó a decir que habría que aplicar la ley antiterrorista en Murcia para desarticular el comando Murcia y es más hace unos días y está en internet había imágenes la gente que bajaba por la mañana veía como la policía estaba estaba con sus fusiles de asalto estaba armada con sus fusiles de asalto eso aquí en Murcia los niños y las niñas que iban a la escuela estaban alucinando estaban alucinando se quedaban estupefactos viendo imágenes que hasta ese momento seguramente aquí en Murcia no habían visto nunca solamente lo habían visto en la televisión yo comprendo que hay otras zonas hay diferentes lugares del mundo donde se está sufriendo una violencia una violencia terrible puede ser el caso de Honduras el caso de El Salvador eso es así y de eso en España no se habla no se habla en España solamente se habla de los países que interesa para instrumentalizar el sufrimiento de la gente y hacer política de ellos pero de esos países no se habla pero aquí en España en Murcia todavía no se estaban viviendo situaciones de represión policial como la que se están viviendo en los últimos días pidiendo que colaboremos con ellos y que digamos quiénes son los vecinos que son extremistas que le pasemos toda la información que colaboremos con ellos y que le pasemos toda la información ¿a los guardias medileños? sí aquí como comenta la vecina Isa dice que los policías que aquí cada vez son de una zona diferente de España le han dicho que identifique quiénes son quiénes son los los terroristas es decir que están dando por válido que aquí en esta gente hay terroristas fijaos que gente más peligrosa ¿verdad? pues es así es decir están criminalizando a la gente por el menos hecho de que protesta es decir tú protestas es decir tienen que robarte luego que te suban los impuestos para recuperar lo robado es decir ya te roban dos veces luego te recortan en derechos porque hay que recuperar lo robado entonces ya te roban tres veces luego te ponen un muro te roban tu libertad esta mañana y encima hay que resignarse y hay que aguantar y hay que aguantar porque si no te llaman terrorista fíjate más esta mañana lo que se está viviendo en Murcia lo que se está viviendo en Murcia es terrible es terrible bien vale venga se me ha caído por ahí porque eso jesúsico lo que se está viviendo en Murcia es terrible por eso desde aquí os pedimos os pedimos que compartáis estéis en el país que estéis que compartáis vale pues además nos han llegado a censurar los Periscope nos los han llegado a censurar podéis entrar en la cuenta de Periscope y comprobar como hay vídeos que están en gris que no se pueden ver no se pueden ver entonces los vídeos los estamos subiendo a Youtube los estamos subiendo a Facebook cada día estar en contacto vamos a ver si lo podéis ver vamos a ver Kike Kike ven aquí un momento ayúdame un momento sujetame la tarjeta ahí tenéis vale ahí podéis sobre todo en cecilioceam.es por si nos censura el resto de comunicaciones por si nos censuran vale podéis buscar cecilioceam aquí yo simplemente pongo la cámara pongo el micrófono y pongo un poco de luz donde los demás tienen sombras donde los demás ponen sombras la gente somos los medios aquí ya estáis viendo estamos retransmitiendo la gente la propia gente es importante compartir es importante difundir Murcia no se parte están construyendo un muro en Murcia en España año 2018 de esto no se está hablando cuando se habla es porque la gente le ha dado tal difusión que ya los medios quedan en excesiva evidencia queda en excesiva evidencia podéis hacer una captura de pantalla podéis hacer una captura de pantalla y difundirlo podéis hacer una captura de pantalla y difundirlo el botón el botón bajar volumen y el botón inicio a la vez también podéis hacer una captura de pantalla del código QR y difundirlo es importante nosotros somos los medios la gente somos los medios el pueblo para el pueblo la gente para la gente la gente con la gente la gente con la gente es importantísimo es importantísimo quitémonos los complejos de inferioridad de que ay mira he salido en la tele puñetas yo hago la noticia para salir en la tele es lo que tú tienes que decir tú eres la tele tú eres el medio tú eres el medio nosotros somos los medios aquí cada día en torno a las 9 de la noche hora española pero luego puedes ver los vídeos en facebook puedes ver los vídeos en perico y sobre todo compartirlo nos hacen falta manos aquí tenemos muchos protagonistas que muestran su imagen que muestran su experiencia su dolor su indignación su rabia faltan gente que transmita que transmita todo eso que lo difunda transmitirlo difundirlo la gente está asombrada y muy agradecida de todo el apoyo que están recibiendo desde fuera de Murcia porque parece que nadie es profeta en su tierra parece que nadie es profeta en su tierra y la gente está muy muy agradecida aquí ahora mismo en este momento queda algo de policía en el otro lado de la vía ya han abierto la calle la calzada para el tráfico rodado la gente ya se ha marchado la mayor parte de la gente para su casa aquí quedan unos cuantos vecinos unas cuantas vecinas que vienen algunas de lejos otras como Mari Carmen que viven junto a la vía aquí soportando que se ve oscurito se ve muy oscuro lo sé haremos un especial por el día por eso es importante que difuntáis es importante que compartáis podéis seguir la cuenta para recibir avisos están construyendo la pasarela aquí la gente tiene que estar soportando cómo están construyendo un muro cómo están construyendo una pasarela insegura y encima envían decenas y a veces centenares y a veces centenares de policías para que no puedan defenderse para que permitan que les conviertan su barrio en una cárcel y sin un juicio sin un juicio esto que estáis viendo aquí ahora de los coches pasando tranquilamente esto es algo que no se podrá ver esto es algo que será imposible la gente tendrá que caminar en torno a estas calles en torno al muro ahora es como esta por la noche porque a partir de las 5 de la tarde en invierno en Murcia es de noche y imagínate tener que recorrer en torno al muro en torno al muro tener que recorrer dos kilómetros para simplemente poder cruzar una calle para poder cruzar una calle pues en Murcia han sido engañados han sido cruelmente engañada la gente y la gente se ha echado a la calle se ha echado un día se ha echado otro y ya van 193 días mañana 194 mañana 194 días entonces vamos a despedirnos hoy vamos a despedirnos vamos a despedirnos mañana 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 importante tu presencia importante vuestra presencia durante el tiempo que estamos offline importante la presencia en Facebook importante la presencia en en Youtube en Youtube hay que mostrarle a los medios que nos silencian que nosotros somos los medios que nosotros somos los medios hay que demostrárselo hay que quitarse el complejo de inferioridad hay que demostrárselo si se puede si se puede tú estás ahí ahora mismo en lugar de estar distrayéndote con lo que digan en la televisión eso tiene muchísimo mérito lo tiene lo tiene te lo reconocemos te lo valoramos y te lo agradecemos y te pedimos que lo hagas de nuevo aquí en esta en esta pared icónica de esta lucha vecinal nos vamos a despedir esta noche nos vamos a despedir esta noche aquí tenemos hace unos días fue el día de la poesía aquí tenemos esta poesía de Izan nos vemos mañana Cecilio Oceán un vecino más en Murcia que te dice que Murcia no se parte comparte Murcia no se parte comparte la gente por arriba el tren el tren tiene que ir por abajo la gente va por arriba el tren tiene que ir por abajo una abrazada a Tutón muy buenas noches un abrazo a todas fins de más hasta mañana buenas noites gracias gracias Gracias.